Yo, al instante, estate, escape, late, tú en mi linaje, bajé en ese estante, ahí estarte, jaque al faque, mate en cate, date un loto, café, late, moste, lata, estilo fondo, sentido intacto, sentí el infarto, era insofato, hay que mirar alto, impacto hondo, hay un maniquí en el rondo, eso es que hay que sofocarlo, ya nada escondo, cari, en la espera elude al taxi, espera el ante y con la antena prende tu onda, la profecía decía serpientes y lo que había era anaconda, esto es para ti, cari, espero que se responda, coma que se lo responda, la chica de ese sueño era Jane Fonda, y todos aparecían en el comba, y era de comba, estoy muy loco para tu obra, tú eres normal para la mía, te quería todos los días, parte de este Corán en ese entonces te lo daría, pero ahora lo utilizo para la filosofía, prácticate la vía, El diablo me quiere tentar, en la instrumental, encuentro paz, la guerra es mental, la calle fue mi universidad, aprendes a el zorro, cuando llegaba la oportunidad, para los míos irle a real, lo que viví, lo voy a grabar, mi vida fuera de lo normal, Acuérdate cuando no había nada de nada, y tenía que robar, viajar, trabajar, trapichear, café gratis del cash bar, había pa' fumar, cash, ahora otra vez, nada de nada, pero creando rap, son mi vivencia y experiencias, supervivencia, buenos raperos, tengo como influencia, que son colegas, yo con mi esencia, haciéndolo a mi manera, los problemas no se queman, pero me queda a gusto, cuando suelto la mierda, recupero la pureza, la vida me da sorpresas, mira el cielo, porque avecina tormenta, cuatro siglas, IALZ. ¡Gracias!